El puerto seco y la plataforma logística de Albacete, impulsados por el gobierno de Castilla-La Mancha y el grupo Candelo, son proyectos viables y competitivos. Este puerto seco, esta plataforma son viables. Hay infraestructuras, hay buena conexión, hay demanda, se sitúa en el eje ferroviario más corto entre Madrid y un puerto, va en línea con los objetivos de sostenibilidad y el transporte intermodal por ferrocarril a través del puerto seco ofrece una alternativa competitiva para un sector empresarial que ya está y va a seguir creando empleo en Castilla-La Mancha. Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha presentado junto con el director general del grupo Candelo, Antonio Martínez, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero y el alcalde de Albacete, Emilio Saez, el estudio de viabilidad de estas infraestructuras que ha elaborado la empresa Indra. Esta nueva área logística en la ciudad de Albacete se llevará a cabo en dos fases, ocupando en la primera fase un total de más de 400.000 metros cuadrados, de los cuales 282.000 metros cuadrados serán de superficie útil comercial y con una ocupación objetivo de más de 189.000 metros cuadrados, lo que representa el promedio de ocupación del conjunto de los polígonos industriales de la ciudad de Albacete. La fachada del Ayuntamiento de Mora se tiñó de amarillo con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil. Un sencillo gesto como muestra de apoyo no solo a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha, sino a todos los niños y adolescentes que padecen cualquier tipo de cáncer, así como a sus familias y sanitarios que les cuidan cada día. Castilla-La Mancha continúa con el despliegue de fibra óptica por todos los municipios de la región. De las 919 localidades con las que cuenta la comunidad, 569 ya tienen fibra óptica y en estos momentos se trabaja en 205 para que próximamente cuenten con ella. El vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que esta es una herramienta clave contra la despoblación y entre los planes de futuro se prevé llevar fibra óptica a 92 municipios en el año 2023, con lo que en ese mismo año tan solo 53 municipios se quedarían fuera de este tipo de conectividad. El Ayuntamiento de Yepes ha acondicionado el paraje conocido como la Fuente del Baño, un lugar donde la gente del pueblo se bañaba antaño previo a la construcción de la piscina municipal. Los trabajos que van en la línea de mantener en buenas condiciones los rincones del municipio consistieron en la retirada de maleza y basura, así como la reparación y consolidación del firme o la poda de árboles. Así es como amanece últimamente en el entorno de los contenedores de basura en algunas zonas de la Puebla de Montalbán. El consistorio local ha subido estas fotos a sus perfiles sociales con el objetivo de denunciar la situación y recordar que desde hace más de un año se reabrió el punto limpio donde se deben depositar este tipo de residuos. El horario del mismo es el siguiente, los lunes de 1 a 5 de la tarde, de martes a viernes de 9 a 3 de la tarde y por último los sábados de 9 a 4 de la tarde. En el norte y oeste de la comunidad contaremos con presencia de intervalos de nubes bajas, en el resto nubes altas disminuyendo a poco nuboso o despejado. Esa es la previsión que hace para mañana la Agencia Estatal de Meteorología, que además indica la presencia de probables brumas o bancos de niebla matinales asociados a las nubes bajas. Viento flojo variable con predominio del norte y noroeste en la mitad oriental por la mañana, cuando será algo más intenso en el extremo sureste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!